Música Dicen que el amor es todo Y yo voy a certificarlo Sin amor todo es oscuro Viene el sol a iluminarlo El sol está ahí Brilla para ti y para mí La noche también Con su luna y su luz de candil Está brillando muy fuerte Calienta a veces con calma A veces quema hasta el alma Hace nuestro amor más fuerte A veces quema hasta el alma Y hace nuestro amor más fuerte Dicen que el amor es todo Y yo voy a certificarlo Sin amor todo es oscuro Viene el sol a iluminarlo Bajo ese sol resplandeces Tus ojos brillan de gozo Me siento como aturdido Tú me das amor y gozo Y te veo como un sol Que ilumina cada paso Cada camino que corro Eres mi sol, mi socorro Cada camino que corro Eres mi sol, mi socorro Dicen que el amor es todo Y yo voy a certificarlo Sin amor todo es oscuro Viene el sol a iluminarlo Viene el sol A iluminarlo ¡Viene el sol també! ¡Suscríbete al canal!